Estoy aquí en Obadiah Knight Elementary School, la cual está ubicada en el área de Loughview en Dallas. La escuela lleva el nombre de uno de los pioneros del condado de Dallas. El director de la escuela, Enrique Escobedo, es un gran líder que ha llevado a la primaria Knight a recibir varios premios. La primaria Knight también tiene un gran asesor, el señor Jeffrey Todd Bingaman. El señor Bingaman recluta a los miembros del personal de la escuela para ser mentores de los estudiantes y así promover entre los estudiantes el bienestar social y emocional. También asesora a los padres en temas de acoso escolar, drogadicción y prevención del uso de drogas. El señor Bingaman es solo uno de los excelentes personal y maestros de Obadiah Knight. El centro para padres de Obadiah Knight es un lugar acogedor y cálido, donde los padres que son voluntarios pueden trabajar con los estudiantes, acudir a reuniones o ayudar con proyectos de la escuela. Además de la ayuda de los voluntarios, Knight cuenta con el apoyo de negocios y organizaciones del área. Por ejemplo, la tienda de materiales para construcción, Lough, instaló un tranquilo jardín acuático. Esta área sirve como un lugar de aprendizaje para los estudiantes. Y gracias a una generosa subvención del Dallas Junior League, los estudiantes de todos los niveles de grado participaron en un proyecto para crear murales por toda la escuela, que no solo son hermosos, sino que también son educativos. Los murales representan un proyecto interdisciplinario y a través de disciplinas que conectan de una manera muy visible la exploración de conceptos del salón de clase en las selecciones de arte. Los diferentes niveles de grado seleccionaron conceptos tan variados como sistemas climáticos, las estaciones del año, los indios nativos de Texas, y los cinco grupos animales junto con sus características y hábitats. Por ejemplo, al mismo tiempo que los estudiantes de cuarto grado estaban estudiando la historia de Texas en su salón, estaban también creando imágenes en el salón de artes que exploran las historias del pasado desde el tiempo de los indios nativos de Texas hasta cuando llegaron los españoles, y la batalla del álomo y la independencia de Texas. Así vemos que un gran director, personal premiado y maestros creativos son algunas relaciones por las cuales Obadiah and I es una escuela especial. Venga y véalo usted mismo. Para Zona Escolar de Dallas, soy Manny. Obadiah and Ions.